MAN OF MEDA Hola chicos estamos aquí en MAN OF MEDA La verdad es que es un juego Tengo ganas de jugarlo porque No tuve la oportunidad de De jugar al anti-down vale Y tengo hostia Quiero jugarlo a este porque puedo Y ya está voy a jugar a sola Porque soy un pussy de mierda Y ya está voy a jugar a sola A ver que pasa por favor Damelo todo damelo todo lo quiero todo papi Lo quiero todo papi quiero party Quiero party Quiero party Veta Dios Se lo pegas reis cabrón Se lo pegas reis porque te estoy viendo de repito Nos ibamos en la puerta Madre mía ya ha muerto En Estados Unidos la verdad Que this is a miracle This is a miracle Don't catch you sleeping on Don't catch you sleeping on Don't catch you sleeping on A ver La que no hay de cervecita no Con tu colega Borracho de mierda Vale tío Será mejor que nos volvamos al barco Vamos Yerai Vaya vacilo Guau Paren Las rotativas ¿Qué? Parece que el viejo Charlie El encantador Tiene un sonjillo pendiente La rotativa chico La rotativa Tú sabes O sea Oh Chinita Chinita tú Chinito yo Chinita tú Madre mía Chinita tú Chinito yo Chinito tú Chinita yo Coño Vamos allá Hostia este es el típico de las películas de Sandra Te aparece ahí el japonés con las barbas hasta aquí Y salve Yo llevo el ma Tú coño Despídate un poquito porque tendrá lo mismo Hostia Espérate ¿Cuál es el hijo? Curiosidad Pues me gustaría preguntar por mi hijo Él va a crecer sano y fuerte ¿Cómo le va a ir en la vida? Sabes lo típico que te aparece en la tele A ver Bambú Dragón Dragón Coño Yo quiero dragón Dragón de cómodo No se habla japonés tío No siento Me gustaría pero Vale Lo cogemos Madre mía Vaya hombre Que tengo deficiencia ¿Parece un pez? Sí Y yo pero que quiero hacer con el pez ¿Qué? Es que esto se queda pillado Es como un viento misterioso El viento que le metía a tu madre después de coño en noche ¿Muerte? Sí, está bueno ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? ¿Qué te pasa? Ella ya se ha picado Con la borrachera Déjame probar ¿En serio? ¿Tienes agallas? Cuidado A ver los puns ¿Los puns de soledad leno? Yeah Claro Mira China Te vas a sorprender Voy a intentarlo Te voy a poner cachonda Madre mía eh Es una manada en la teta Toma Chaval Y yo esperate Que me queda pillado yo Este de mierda Y ahora te voy a acercar más otra Bueno Mierda Estoy jugando con un mando diferente Tío Cajo la puta Me quería que la X estaba abajo No le voy a ir 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 ¿Qué te pasa? Tío ¿Qué te pasa? Buen día. Se puede hacer otra vez. Hay que estar vacilando. No tiene ganas de nada. Solo quiere ir a su casa. Tirarse a su piba. Tenemos que volver ya. Me van a un soldado de invierno. ¡Bodega de Cargato! ¡A la bodega de Cargato! ¡Bad! ¡Qué chido! ¡A la bodega de Cargato! ¡Farate! ¡Mua! ¡Para! No sé, tío, espérate, que estoy sumergido, tío. Que no sabéis quién coña hay adentro de esa tabú. Bueno, no, serán, han dicho la bodega, serán botellas de alcohol. Mira, el vacilo que llevan los dos, chaval, madre mía. Oye, tío, ¿dónde están? 50 centavos. ¿50 centavos? ¿Qué 50 centavos? Venga, hombre. Eh, mírate, tío. Mira acá. ¡Bueno! Mea, vino el soldado de invierno al carré. Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Cuidado que viene el indio. Lleva a este al ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo. Y que no salga de ahí. Vaya la gaso. En la gaso hay 2.4. ¡Sí! ¡Vaya la gaso! ¡Vaya la gaso! ¡Vaya la gaso! Anda que la noche nos acompaña. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a en ocasiones yo voy en barbarea hostia esto que es, esperate dios mio, yo de chico mi puto hijo, hola puto hijo no te quería haber tenido mi mujer quería abortar y yo por favor, tengo que darle coño osea, eso que coño era me la han puesto ahí en el armario me han dicho toma la llave ay coge la llave que te cuesta el trabajo coge una llave por favor, dios mio pero no te pongas a mirar una puta llave coge de presión y se murió te vio a tu personaje en la cama y me ha dejado la llave a ver osea la verdad es que el juego tiene unos graficazos de la hostia eso si, eso si para abrir una puerta eh como yo me imagino eso para salir de mi habitación y flipo ya a ver a ver coño que eso es un normal tengo difícil y no se por donde salir por ahí madre mia que pecho palomo choo eh charlie que pasa lo has pasado bien sacame de aquí ya pero que diablos pasa oigo aviones y disparos a ver y yo soy soldado la que entra encontré un cadáver que en la enfermería algo va mal vamonos de aquí la caraillo de ya gustavo no pero amave es un normal coño ah 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 Ya le he puesto nervioso Ahora me mata De puta Ya la he liado Pero es que se me ha quedado lagado ¿No lo has visto? A la A, tío Me cago en la puta Tu madre Me cago Tío, el niño de Prisma de Rayano, tío, por favor En serio, ahora me aparece ahí Vete a la cámara de gas, coño ¿En serio? ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás mirando, coño? Vamos a mirar dónde está el niño Vea, el niño me ha cerrado la puerta Puta madre ¿Un skrime? Va a saltar, va a saltar ¿Qué te ha puesto, tío? En el puto cristal o algo Yo que me ha cagado, cabrón Me caía que me iba a aparecer el niño Pero no un tío ahí con Sombrero de paja, tío La cara que se le ha quedado En plan En plan Los chías O sea, qué guapo, mira qué guapo Sí, que no pare No, ya está Ya, me voy Tío, tío Tío Oh, mierda ¿Otro fiambre? Tío ¿Quién es? A ver, tío Mierda Emilio ¿Qué te ha pasado, Emilio? Por favor, Dios mío, mira Se ha quedado tieso, eh Se ha quedado tieso Se ha quedado cascándosela Se ha estado haciendo una gallola ahí Pero bueno Le ha dado un hit Y ya está Ya muerto Madre mía No miráis para atrás nunca Esto Morí, tío ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos ¿Tienes pinta de ser un desastre con patas, Jack? No soy el uno Genial Qué compañía Vamos a cubierta Sí ¡No quiero la! ¡Chia! Y se queda la guerra Eh, Jack ¿Has visto a ese niño? Eh No ¿Te encuentras bien? Mira el sol Mira que flow, eh Mira, mira Atira por aquí el niño, ¿verdad? Sí Charlie Ven aquí Coño, mira ese espatarramabai, tío Se le meto la porón Oh, Dios mío Oh Es que han tenido una fiesta por la noche De... Hostia Tío, tengo que coger... Oh Oh Esto se pone interesante, tú Oh Sí Sí O sea, ese humo, ese humo de algo, eh No entres ahí, tío Que nada El niño del Piamas de Raya Está en el... De este de gas, tío Tío, puto niño, tío En serio Voy allá por tu familia, cabrón Oh, Dios, no Charlie Charlie No me abandones, Charlie Dios mío Ya tengo miedo, eh Yo estoy cagándome, tío No, papá No, papá Hostia Espérate Hostia, que mal rollo, cabrón Yo que te reviento la vida, cabrón Bueno, un ente Un ente Un ente de mente A ver, miedo en plan Susto no me ha dado Pero en plan Más rollo, sí ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío, le está dando algo Le está dando algo la patata Dios mío Dios mío Hostia No me jodas que te puede matar De lo más oscuro En plan, como Es como De no, tío Escribe el nombre Ha tomado por culo No, tío ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¿Qué ha pasado? Estaba hablando Vamos Vamos, colegio Estaba moviendo la boca sin hablar Corre, corre por tu vida, tío ¿Qué coño es eso? Mierda, la puta luz, tío ¡Uh! Dios mío, eso ¿Qué coño es eso, tío? No quiero ver Hostia, tío Hostia, tío A tomar por culo A tomar por culo Guapo Estaba muerto Pero yo estoy aquí Comprido Te salió mala jugada, chaval Emilio No Ostia, que épico chaval Bueno chicos, aquí lo dejamos, ¿vale? Si queréis otro vídeo más de Man of Meda Podéis darle un like, suscríbete Y compartirlo ahí con Los chavales Pones triste, destruiremos a una vieja gorda Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete ¡Ale like! ¡Ale like! ¡Si te gustó! ¿Quieres parar ahora? ¡Sí!